Bienvenidos a Char Talk, hoy de invitado tenemos unos charrazos muy especiales, hoy tenemos de invitado a José Luis Samperio y a Miguel Zamora. Buenas tardes señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por darnos su tiempo, especialmente ahorita que acaban de charrear. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, teníamos mucho tiempo queriendo sentarnos aquí en esta mesa, pero no nos habíamos podido organizar, pero ya estamos aquí. Ayer estaba muy preocupado el hombre. Sí, pues me hice el viaje, sabes que se me olvidó que estaba este torneo, me había enfermado la semana pasada y se me había olvidado que estaba este torneo, el que me habló fue Chanate, oye, ¿vas a ir allá? Y dije, ¿a dónde? A Pico. Ah, cabrón, vienen las, sí, güey, el torneo de toques. O sea, venga su madre y le hablé, toques, oye, mándame el cartel. Ya que me mandó la lista, vi que varios vienen de allá, dije, ah, no, pues me tengo que arrancar para allá. Hay que dar la vuelta. Entonces, bueno, como siempre platicamos aquí en el show, Pepe, platica de tu trayectoria de la familia, yo sé que tienes una trayectoria muy larga y muy chingona. ¿De mi familia? Sí, sí. Uy, este... Muy larga. Muy larga, sí. Sí, la verdad, soy como la séptima u octava generación de gente de a caballo en mi casa. Mi bisabuelo, se me hace que es como la tercera, cuarta. Él fue, pues yo creo que en tema de aportaciones a la charrería, yo creo que él es el más importante de todos, porque él fue el que diseñó la albarda para la mujer, diseñó el traje de charra, bueno, migró el traje de charro de hombre hacia de mujer, con falda y las adecuaciones que él observó, para mi abuelita Rosita, que fue la primera reina de la federación y la primera reina de la Asociación Nacional de Charros en la Ciudad de México, tres reinas, que fue mi abuelita Rosita la primera, mi tía Beatriz, hermana de mi papá, Betty Samperio y mi hermana Jimena. Campeones nacionales, mi papá fue campeón nacional de charro completo, fue campeón nacional por equipos dos años consecutivos. Somos, benditos y adiós, es una estadística bastante reducida, creo, si no tengo el dato equivocado, creo que nada más sabemos tres parejas de campeones nacionales de charro completo, padre e hijo, que fue don Aquilino Aguilar y el Cookies, Nito Aceves y Chiringas y mi papá y su servidor. Entonces, pues toda la vida dentro de aquí de la charrería, espero que mis hijos continúen para que una generación nueva siga, siga, pues acompañándonos a caballo. Ok, a ver, tú Miguelito, platica tu historia. La mía no es tan larga, pero... Es que estoy más viejo. Sí, bueno, este... yo vengo de mi papá, de mi papá para casi salir de charros. Nos venimos de nuestro papá, Miguelito. Digo, aparte de mi abuelo, nunca fue a charros, siempre fueron de rancho, siempre fueron de rancho, tenían ganado y allá se usó mucho el azar, corberear y yo creo que de ahí empezó el gusto por la soga y el azar y todo eso. Y mi papá sí se metió un poquito más a lo de la charriada. Este, tengo un tío que fue el principal, fue el principal que casi nadie lo conoce. A veces le dicen que es papá de mi papá, pero en realidad es hermano. Y él fue el primer charro, él fue el primer charro que salió, incluso charrear de Tecomán, fue el primero que salió a otro lado, creo que charraba en Veracruz o Oaxaca. Pialando, Miguelito. Pialando, sí. Era su hoguerito ahí y ya él fue el que enseñó a mi papá y pues de ahí vengo con toda la escuela de ellos. Este, pues es muy corta la familia, pero de ahí venimos de charros. Sí, este, tu familia viene de Tecomán. Tecomán, Colima. Y tú y yo, para que le haga la gente. Mi familia viene de Jalisco, de Tecolotlán, Jalisco. Ok, ok. Este, no, pues tanta trayectoria entre ustedes dos, cómo, me gustó mucho el equipo, cómo lo conjugaron, cómo están viviendo este nuevo equipo con La Laguna. Cómo se han conformado. No, pues la verdad, muy a gusto. Mi padrino Colino, Salvador Álvarez, muy amigo de mi papá, desde solteros, han sido, han tenido una amistad muy larga, muy buena amistad también. Yo lo veo como un segundo papá, mi madrina, Pati, una segunda mamá. Los hijos de mis padrinos, igual con mis papás, por circunstancias que no eran elegibles para nosotros. Nunca había charreado yo en La Laguna, a pesar de la amistad. Siempre había andado en otros equipos y ahora ya que soy un veterano de guerra, me toca irme a las filas de mi padrino y pues yo encantado de la vida, ¿no? Aparte de que se practica muy buena charrería, es un lugar de muchísima tradición ahí en La Laguna. Encantado de compartir aquí ruedo con Miguelón. Nunca habíamos sido compañeros. Nos saludábamos, nos conocíamos muy por encima de cómo estás, Miguel, cómo estás, con su papá. Fui un poquito más cercano por la ancianidad que me cargo ya también. Por cuestión de años. Pero un placer, la verdad, me dio mucho gusto conocerlo más cercanamente y hemos creado una buena amistad. Y la verdad que he encontrado en él un compañero muy accesible, con unas cualidades deportivas muy buenas y que nos hemos encontrado bien. Desde el año pasado estuvimos charreando juntos y con un proyecto nuevo y nos fue bien el año pasado. Esperemos que este año nos socorra la suerte también. Sí, definitivamente fue un equipo que yo pienso que mucha gente no se lo esperaba y los resultados que dieron fueron muy buenos. Obviamente el primer año de cualquier equipo pues hay altas y bajas donde se tienen que conjugar todos, adaptarse todos. ¿Y cómo fue la transición para ti, Miguel? Pues fue muy rápido. Empezamos un poquito en base a eso de que nos tenemos que adaptar, pero una vez ya tres, cuatro charritas nos encontramos muy bien. Cada quien hacía su trabajo, el apoyo y con el afán de que todo nos vaya bien, yo creo que salimos al año muy bien, la verdad. Sí, nos tocó un buen año. Sí, un buen año. Ya había tenido, el patrón ya tenía un equipo B, ¿no verdad? Sí, ya tenía varios años, de hecho tú ya habías militado ahí en el B. Yo estaba, ya tenía varios años con el equipo B, con los dos equipos. Sí, no es la primera vez que hace dos equipos ya, ya tenía el otro equipo y ahora por pláticas con él, con mi papá, con Beto Álvarez, su hijo, este, me invitaron y pues yo encantado de la vida de acompañarlo ahí, a él, ahí con Beto, con Beto su hijo, este, y pues se me hace que de los compañeros de equipo nunca habíamos charreado juntos, yo no. No, yo creo que no, nadie de los que estábamos en el equipo relacionados antes. Gustavo Sánchez cuando estaba, no habíamos charreado juntos, jinetes, no habíamos charreado juntos. No, nadie. Yo se había charreado con Cheque Márquez anteriormente, es con el único que nos conocíamos las mañas, pero a pesar de ser puros integrantes que no habíamos sido co-equiperos, hicimos un buen click, nos enlazamos bastante bien. Oye, Cheque no engrandece de vieje, es verdad, todavía se ve joven y el otro día que… No, pues es el titular de nosotros, es el titular y nadie le pela la suerte. No, ¿quién le va a pelear? Sí, el único, el único co-equipero en común es Cheque, yo también ya charreé con Cheque hace años y ahora volvimos a caer en el laguna otra vez. Sí, no, pero es que también Cheque ya con una larga trayectoria, una persona que se cuida mucho físicamente, es muy disciplinado en muchos aspectos de alimentación, ejercicio, etcétera, y una extraordinaria persona, es un excelente pelado, es un excelente amigo y es una persona que deja el cuero, por decirlo así, todas las charreadas lo deja en el ruedo. Sí, me tocó convivir con él en el 2006, 2007, en Street Industry, cuando andaba con Potríos. Sí. Y los tiempos, ¿fue en 2006? Sí, yo creo que sí, yo estuve en el 2005 y todavía hacía el paso Memo Sánchez, me salí yo para el 2006 y se me hace que al poquito en tiempo entró Cheque Márquez. A ver, vamos a platicar eso de las trayectorias, tú Miguelito, yo no sé, no conozco toda tu trayectoria y me imagino que muchas gracias. Ah, la conozco, pero yo soy malísimo para las fechas, pero… La memoria no es lo mío, Miguelito. Sí, la memoria es malísima, lo mío, pero… Ah, platico a los equipos que te acuerdas. Digo, inicialmente en Tecomán, en Tecomán, este, fue como en el 2004, el de Tlajumulco, fue el primer congreso que fui. No, no es cierto, el de Apaseo. Ah, Apaseo, fue en 2006. 2006, 2006 fue el primer congreso que fui. Sí, porque 5 fue Vicente con Alinaro Lara. Sí, ajá, sí, cierto. El 2006 fue el primer congreso que fui con Tecomán, con el equipo de Tecomán, este, y anterior pues siempre había estado charlando ahí, de infantil y juvenil y todo eso, todo el tiempo charlé con Cuauhtémoc. Todo el tiempo charlé con los Gutiérrez en Paz Descanse, este, unos señorones y que me acogieron muy bien y, bueno, muy bien me trataron. Y yo creo que por ahí fue de un poquito, me di a conocer, salí y empezamos y, y después de Tecomán, te digo que soy malo para las fechas, pero… Acuérdate de los congresos, Miguel, ¿con quién los chargaste? ¿Cuál fue el otro congreso? Después de Apaseo, fue Morelia 2007. A ese no fui, a ese no fui, después… 2008 fue Zacatecas. 2008 fue Zacatecas. Ah, 2008, entonces sí fui con Padres de la Laguna, desde ahí… ¿Con Jorge Román? Con Jorge Román, desde ahí ya conocí la laguna. También en Paz Descanse. Oye, ¿has sido lagunero? Ah, sí, he sido lagunero de ya, ya, ratito, ya me van a dar la nacionalidad lagunera. Sí, 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 ya te vas a ser el santo. Ah, no, y de hecho le voy al santo, ¿sí? Ah, ¿sí? Yo soy guerrero, con la manita levantada y todo el rollo ahí. Nunca he visto que vayas a un juego ahí. Oye, pero lo veo. Ahí empecé, ahí fue el primer año que salí, creo, con… me invitó Carmelo Sánchez. Carmelo Sánchez, sí, ahí me invitó con Jorge Román. Los conqueros en Alacranes. Y ahí, sí, Carmelo también mucho rato recorrido. Sí, sí. Y también me fue muy bien ahí, me di a conocer bastante. Me llevé muy bien con todos. Jorge Román, un señorón. En paz descanse también. En paz descanse, sí. Llegamos al congreso y nos fue un poquito malito, pero todo el año anduvimos charriando. Fue el equipo que se hizo en ese año. En ese año se hizo para el estatal que llevaba el nombre de su hija en su nombre. Y nomás en ese año se armó, nos acomodamos y estuvimos topando, estuvimos topando bien. Después de ahí me fui a Huautemo con Toñito Gutiérrez. Ahí me fui pialando. Yo era de eterna y de manganas y nunca me he considerado pialador, pero por la trayectoria que tiene mi papá y que yo pialante, pues mi papá, pero yo. Pues yo, pues déjale, déjale, Carlos. Y he hecho pialecito, pero no soy un pialador, pialador. Y ahí fui pialador y terneador. Y nos fue muy bien, todo el año nos fue muy bien. Y el congreso quedamos en tercero, en Nayarit. Que Pepe recordaré ese paso. Ah, tú estabas con la Utego. Y yo brinqué el paso. Hiciste el paso, es cierto. Yo hice el paso, sí, yo hice el paso. Sí, como no, muy polémico. Sí, muy polémico. Con ese paso lo sacamos de la final. Estamos juntos aquí, pero en aquella ocasión. Estamos. Andamos peleando. Altas horas de madrugada. Sí. Sí, sí, sí. Sí, hicimos el paso que nos dio el pase a la final. Y en la final, pues quedamos en tercero. Pero ha sido lo más lejos que he llegado en un congreso, creo. En tercer lugar nacional. Y después de eso me fui con La Laguna. Después de Coctempo me fui con La Laguna. Puro Norte, Miguel. Puro Norte otra vez. Volvimos. Cuatro años, creo que tuve cuatro años. Yo creo que han sido de los mejores años de mi carrera. Con Don Colino, un señorón que también es mi padrino de anillo cuando me casé. Él me animó. Y ya dije, chinga, ¿para qué me animaba tanto? Ah, como quiero a mi padrino. Y dije, ay, pero bueno, ya estábamos atorados, pues ya queda. Me había animado. Sí, no, no, no. Y nos fue muy bien. Todos los años llegamos a semifinales. Por ahí creo que quintos es tu lugar. Siempre nos metemos a las semifinales. Y cuando era una sola laguna. Una sola laguna. Una sola laguna, sí. Por ahí andábamos cerquitas y nunca se nos concedió el pase a la final. Pero un muy buen equipo. Muy buen equipo. Antes no estaba Pepe, pero era Toto Arriola y el Prieto Márquez. Era un poquito más de gente ahí lagunera. El Toto era parte del itinerario de la laguna. Sí, sí, sí. Nomás que porque encordó poquillo el can y fue que hay que me vea. Sí, era un equipo más lagunero. Era un equipo más lagunero y nos fue muy bien. Después de allí salí a Hacienda Vieja. Un año. Que nos fue también muy bien. En el congreso, pues sí. No pasamos ni a 18, espero. Suele suceder. Pues bueno, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿verdad? Nada más uno gana. Sí. Y este, de Hacienda Vieja al Diamante. No, 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 a Quevedeño. Ah, Quevedeño. Adorados. Adorados. Chargadas de fuego. Chargadas de fuego. A mí me engañaron porque a mí me dijeron que cuando entré a Adorados iba a hablar inglés. Y no, pues no. No salí. No cumplieron el contrato. No, no salí aprendiendo nada. Bien, triste. We'll teach you here. Sí, no, no. Dije, pues qué. O sea, yo entro a Adorados, salgo hablando inglés y ya. Dije, pues no hay pedo. Y no, nada. Salí igual. Y por eso me fui. Por eso me fui. Para que me enseñaran a hablar inglés. Y por eso, este, fue el tiempo de la pandemia. Charreamos tres, cuatro meses y total se acabó la charrería. De ahí al siguiente año con el diamante. Con el diamante ahí de la familia Rodarte. En Jalisco. En Jalisco. De Arandas. Igual, muy agradecido por la confianza y este, muy buenos señores. Entonces, y de regreso a la laguna otra vez. Que es lagunero y vámonos para la laguna. Sí. Lo que pasa es que en Tecomana hace mucho calor y en la laguna también. Sí, dijo, donde ande a nivel. Ya está aclimitado a esos. A ver tú, Pepe, a ver si me acuerdo. A ver. A ver si me acuerdo yo. Alacranes, Aguasanta, Tres Potrillos. Quevedeño. Quevedeño. Quevedeño, Tracomza. Bueno, yo empecé ahí en la que es casa de todos ustedes, ahí con mi familia. Gracias. Mi papá, yo creo que es la persona más apasionada de este deporte que he conocido yo en mi vida. De hecho, ahorita, no sé si están transmitiendo en vivo el torneo, pero si lo están transmitiendo, lo está viendo. Y si no, está viendo repeticiones de otras charladas. Buenas, malas, regulares. Él es un charro que trae la charrería en la médula. Somos muchas generaciones de charro, como lo comentaba anteriormente, pero creo que él es el más aficionado. Él es el que más ha querido este deporte. Y empecé con él, empecé muy chiquito. Él, pues me metió a los caballos desde que me acuerdo. O sea, yo tuve mi primer estatal adulto. En aquellas épocas no había infantiles. Este, a los 11 años. A los 11 años empecé a charrear ahí con él. Fue mi primer congreso a los 11 años. Tengo, creo que, 30 congresos charreados. Este, de ahí fue desde el 91 hasta el 2000, en Pachuca 2000, con mi familia siempre. En el 2001 migro a la Cranes de Durango. De la Cranes de Durango me quedo 2001, que fue Ciudad Juárez, que fue la primera vez que quedé campeón nacional de charro completo, que nos tocó la fortuna. 2002 en Zacatecas, 2003 Lagos de Moreno. En el 2004 migro a Tracomsa, este, que fuimos a Aguascalientes. Nada más milito ahí en Tracomsa un año. Me voy a Potrillos un año únicamente y luego me voy a Quevedeño, que en Quevedeño sí duré cuatro años. Después en Aguasanta, que duré cinco años. Y de Aguasanta brinco a Triana, Jalisco, que se convirtió en Rancho San José. Hace siete años me eché en las filas de Triana y Aguasanta con la familia Romo y cuando fue Triana con Don Luis Esparza, que es de aquí, de California. Mucho cariño tengo yo por Don Luis y también por mi carnal Bocho Romo. Extraordinarias personas, gente que nos acogió, parte de su familia. Muy, muy gratos recuerdos también de todos los anteriores. La familia Echeverría también, muy, muy amables. Y de San José me vengo aquí a La Laguna, que llego prácticamente a casa. Llego con mi padrino Colino y la verdad que ya mis años, yo tengo 43 años y espero en Dios que nos preste licencia de colgar las chaparreras ahí en La Laguna. La verdad, tenemos el cuaco un poquito cansado, ya muchas charreadas. Platicaba en una ocasión con mi papá y con mi padrino Colino en el Congreso de Morelia. Pues ellos son veteranos de guerra, o sea, es gente que conoce este deporte de cabo a rabo. Y estuvimos haciendo cuentas y pues tengo más congresos charreados yo ya que ellos. Y ellos, este, mi padrino tiene 65, yo creo 66 años por ahí. Mi papá va a cumplir 72 en junio. Yo tengo 43 y tengo más charreadas ya que ellos. Es diferente. Diferente a la época, sí. Pero, este, ojalá y Dios nos preste licencia y si Dios no dice otra cosa, espero poder colgar las chaparreras ahí con La Laguna. Platicando eso de nuevos tiempos de charreada, el episodio cuando saliste en la imaginaria fue, en mi punto de vista, uno de los mejores que hizo Celso. Donde platicaban la diferencia entre doble A y triple A. Pero, ¿qué opinan de ese título? Yo pienso que ya no debería ser ese título. Yo no sé de dónde salió ese título, pero pienso que ya estamos en un nivel donde debería ser profesional, semiprofesional y amateur. Porque es lo más común en relación a otros deportes. Es un tema muy, muy polémico. O sea, es un tema que no podemos adentrarnos en él sin pisar algún callo, sin ofender a alguien, sin que alguien se sienta agredido. Hablando, dejando los sentimientos por fuera, viéndolo en comparación a los otros deportes como tú lo comentabas, te voy a hablar del team roping, por ejemplo, que es algo que va muy de la mano, labores de campo y todo eso. En Las Vegas van los 10 mejores de cada faena, de cada disciplina. A través del año se van eliminando. El que gane más dinero, team roping, calf roping, street wrestling, las carreras de barriles, bull riding, todas las diferentes disciplinas se eliminan a través del año. Y al Thomas Salmac Center, en Las Vegas, llegan los 10 mejores. Los 10 mejores. Hay una lazada, en México se les nombra la lazada, que es el team roping aquí, paralela a las National Finals, que es en South Point. Es una arena que está por ahí. Y que va mucha gente amateur, hay una inscripción, creo que es de mil dólares, una cosa así. Y se inscribe en qué, 200, 300, 400 o a mil. Y mucha gente en nuestro deporte pone eso de parámetro, pone eso de ejemplo, de decir, pues es que nosotros tiene que haber lugar para todos. Y sí estoy de acuerdo, o sea, pues al fin y al cabo todo el mundo practicamos este deporte. Pero toda esa gente que va a South Point no llegó a los 10 del Thomas Salmac Center. Entonces, si lo vemos del punto deportivo, nosotros los charros pues queremos ir a los nacionales, todos. Pero tenemos que tener un nivel mínimo. ¿Por qué? No el nivel mínimo para ganarle a un compañero, el nivel mínimo para darle un buen espectáculo al que paga un boleto. Un nivel mínimo para la gente que deja sus trabajos, sus casas, sus ahorros. Los hace a un lado por gastar un boleto de avión, etcétera, etcétera. Todos los gastos que conlleve esto. Y tenemos que brindar un espectáculo a esa gente. Nosotros los charros nos podemos ver en cualquier lienzo. Pero la charrería, la afición, debe de tener cierto espectáculo. Por eso es que en South Point, haciendo la comparación, a lo mejor es mala, como dice el soliloquio de un toro viejo, mala la comparación, pero poca la diferencia. Llegamos, llegas a South Point y lo que ves son lazadores. Público, los dolientes. O sea, la gente que va con el lazador, su hermana, su hijo, etcétera, etcétera. Y en el Tom Max and Max Center, que son los 10 mejores de cada disciplina, pues no ves música y acompañamiento. Ves un escenario, no sé cuántos tengas, 50, 60, 80 mil butacas, retacadas de gente que no conoce al deportista, más que por su calidad deportiva. Entonces, creo yo que ahí es lo que tiene que hacer la charrería, o sería la meta de poder brindar un campeonato nacional como las National Finals del rodeo, y a lo mejor un campeonato paralelo, donde el deportista amateur pueda también gozar de esa competencia. Pero no creo yo que vaya junto el espectáculo con el hacer un congreso nacional combinando categorías, por así decirlo. Tiene que ser, para mi gusto, en una opinión muy personal, que probablemente se ha equivocado o no, pero es lo que yo opino, tiene que ser una sola categoría del Congreso Nacional y tiene que ser los mejores exponentes. Tienes todo el año para eliminarte, para demostrar que eres un deportista lo suficientemente competente para ir a hacer esa competencia y a ir a hacer ese espectáculo que el espectador se merece, ¿no? Y lo que la gente quiere, y especialmente la gente de afuera quiere ver lo mejor de lo mejor. Sí, claro, lo que pasa es que en todos lados, en alguna ocasión, se me hace que en ese podcast de Celso, lo comenté, mucha gente dice es que ustedes, los charros profesionales, entre comillas, o la charrería triple A, están acabando con la tradición o con la charrería tradicional y no es cierto. O sea, si se van a Hidalgo, que es un estado muy, muy, muy tradicional en el tema de charrería, todos los domingos hay charreadas y se festejan de manera tradicional. O sea, un compadre invita a otro compadre, van sus familias, charrean, comen, disfrutan. O sea, esa charrería a la que mucha gente piensa que nosotros estamos haciendo un lado o la charrería triple A está haciendo un lado, sigue existiendo y sigue existiendo en un mayor volumen que cuando yo empecé. Porque al fin y al cabo, esos son los semilleros de la charrería triple A. La comparación que yo puedo dar en ese aspecto es, después de escuchar ese episodio, unas seis, siete veces, vemos el fútbol. O sea, no nomás porque hay profesionales, nos dice que no hay gente, que los compas que nos se junten todos tres días a la semana o el domingo a jugar. O sea, ¿de dónde salen los deportistas? Los deportistas, los futbolistas, béisbolistas, no surgen en las ligas mayores, no surgen en la primera, los boxeadores no surgen de campeones mundiales, o sea, surgen de amateurs, surgen de familia, de gustos familiares, de tradiciones familiares, de ahí surgen y desarrollan habilidades y desarrollan técnicas que los lleva a ser una figura pública, una figura que ya vende una butaca. O sea, eso creo yo que es muy importante para la charrería. En alguna ocasión lo platiqué con Juan Bañuelos, él estaba en temas de federación y platicando de este tema de la triple con la doble, los amateurs profesionales, me decía él, es que federación tiene que cuidar mucho o escuchar mucho a la charrería amateur, porque el gran volumen de cuotas de federación pues es la charrería amateur, o sea, triples cuántos sabemos hoy en día, Miguel, 8, 9, 10, 12, cuando mucho. El año pasado yo y el que dirige la página de Sangre Ranchera, también tiene un podcast, apenas lo empezó, tenemos mucha plática y él no viene de charrería, pero ya se está integrando mucho y hemos platicado muchas veces y decidimos hacer una publicación de quién consideramos los dos equipos profesionales, porque es que ya se tiene que definir. No, y es cada vez es más reducido. Ya somos poquitos los equipos. Cada vez es más reducido esa categoría por triple A, cada vez hay menos eventos triple A, no por cuestiones de falta de taquilla o falta de atención del espectador. Por los mismos equipos, por los mismos equipos, o sea, ya hay muchos equipos, ahora ya surgió la doble plus, no sé si la has visto, que pues ya con triples ya no, o sea, ahora ya se aceptan doble plus y dobles y ya los equipos triple A se están quedando fuera de los organizadores. De hace ratito que te platicaba con, que platiqué con Juan Bañuelos, le dije, en efecto, pues la charrería Mateur es la columna vertebral de la federación, estoy de acuerdo, sin ofender a nadie, o sea, no sé la cifra exacta, pero si somos dos mil equipos que estamos federados y pagando cuotas, pues mil novecientos ochenta son dobles o amateur y somos veinte, a lo mejor exagerado los que somos triples. entonces, el recurso que llega a federación para seguir ellos haciendo su trabajo tanto deportivo como administrativo y todo, pues viene de la charrería Mateur, pero el corazón latiente, creo yo, de la charrería es la triple A, o sea, la columna vertebral de federación sí es lo amateur por el volumen que son, pero el corazón de la charrería es la triple porque los niños quieren ser chiringas, exactamente, quieren ser Quique Jiménez, Quique Ramírez, quieren ser esas personas que se ven en transmisiones, que llenan millonarios, que llenan excelencias, que llenan todas las plataformas o todos los los eventos que se organizan de triple A, difícilmente un evento amateur vaya a tener la audiencia que tiene un campeonato millonario, Tequi y la Hacienda Vieja. Sí, claro, es como un partido de fútbol de los clubes, o sea, sí, a lo mejor hay 40 personas, pero no lo puedes comprar a una final de una liga de charro de campeones o de charro de ceros, es completamente diferente. Exactamente, por ejemplo, yo viéndolo desde el punto de vista del espectador, que yo no vivía en México, que vivía aquí en Estados Unidos, yo ya sé que el campeonato millonario, y no le estoy aventando guayabazo al millonario, pero es un excelente evento. Yo ya sé que todos los años es la última semana de agosto el campeonato millonario, yo puedo programar mis vacaciones, puedo ahorrar, puedo comprar mis boletos con anticipación, siempre es en Guadalajara, ya sé dónde me voy a hospedar, y aparte me ofrece que yo voy a organizarme en todos estos aspectos que te digo, y que voy a llegar y de miércoles a domingo voy a ver a los mejores exponentes del deporte en una ciudad que me ofrece todos los servicios del mundo con un excelente ganado, o sea, con ganado complicado, y voy a estar sentado en mi lugar de jueves a domingo viendo ese espectáculo, por eso es que lo vemos lleno todos los días el millonario. ya en la charrería ocupas mínimo tres meses aquí en Estados Unidos de publicidad, por eso el millonario tiene la reputación que tiene por el nivel de organización, ¿qué pasó el año pasado? Se acabó a la final del domingo, el lunes, aquí en California, a las 7 de la mañana publicó publicaciones, muchas gracias por venir al evento, los esperamos el próximo año, tal fecha. Ya tienen fecha para el próximo año, exacto. Entonces ya la gente, una persona, por decir una persona que no es del ambiente que fue y se divirtió, ah, chingonio, ya sé para el próximo año qué fechas, me puedo programar como dices tú. ¿Pero por qué te gusta? ¿Por qué es atractivo para la gente que le gusta la charrería? Porque va a ver a los mejores exponentes. A los mejores. Porque la charrería Amateur está en mi casa, o sea, yo de donde soy, yo soy oriundo de Texcoco, quiero ir a ver una charreada Amateur, las hay todos los domingos, o sea, no necesito hacer ese gasto de moverme para ir a ver la charrería que tengo localmente, entonces el espectador se va a mover y va a hacer ese gasto y va a comprar una butaca en algún evento para ver lo que no ve en su casa. Otro detalle que apenas se me viene a la mente es, yo últimamente, el último año y medio ya me he hecho fan de ciertos equipos de la AA y lo estoy viendo como béisbol, soy muy, bueno, ya no porque estoy muy metido en este proyecto, pero antes era muy metido al béisbol, soy muy fan de los Cubs, pero me gustaba ir a los equipos de la AA para ver y pues ya ves que... El que tenía futuro. Exacto, y pues decir, iba un martes a un partido de ese doble y en tres meses lo veía en liga, ah sí, este güey ya lo había visto, sí tiene potencial de quedarse aquí en las ligas, entonces esa separación de que eso de los tradicionales, no estoy de acuerdo porque se puede hacer más afición, es lo que a lo mejor ellos no entienden de que puedes ver a las amateur subirse poco a poco y ya los puedes ver en los pros algún día y como dices tú, darle una aspiración a los niños, más que nada. Y esos niños, su aspiración está en las estrellas del deporte. Como en todo deporte. Como en todo deporte. Cualquier deporte, las grandes estrellas. El niño que le gusta el fútbol no quiere ser como el más bueno de su colonia, quiere ser como Cristiano Ronaldo, quiere ser como Lionel Messi, Lionel Messi, Ronaldo, Ronaldo. Ah, te acuerdas de esa plática. Sí, esa plática intensa. Muy complicada, pero este, la charrería sí, sí creo yo que se tiene que dar cuenta de esto, porque aparte de que nos estamos poquito distanciando entre la triple y la doble, este, no estamos explotando lo que de veras pudiera explotarse en este, en este deporte. ¿Qué pasa con los congresos nacionales muy largos, sin ofender a nadie? yo soy dueño de alguna marca, de cualquier producto, tú eres el organizador del congreso, llegas y me ofreces tu evento y yo lo primero que te voy a preguntar es cuánto consumen de mi producto, no sabes qué, pues no se consume mucho, bueno, cuánto, qué audiencia voy a tener, lo transmites, por qué plataformas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus números? Es lo primero que todas las empresas te van a preguntar y si no son viables, pues no te van a patrocinar, por eso es que los patrocinios del, volviendo al millonario, excelencia, todas esas plataformas son mucho más grandes que de un congreso nacional, el congreso nacional tiene un costo de operación muy grande porque es muy largo, sí, y una charreada vacía cuesta la operación lo mismo que una charreada llena, entonces, tenemos, tenemos muchos lienzos llenos, creo yo que hay un ajuste, este, sin quitarle la participación a nadie, pero este, el congreso cada vez se ve más vacío, desgraciadamente. Y un tema que mucha gente dice aquí es de que, ah, pues yo quiero ir a charrear con potríos o con laguna o lo que sea, y yo que le he dicho a mucha gente, oye, hay una infinidad de torneos privados allá donde tú puedes pagar tu cuota y te vas y diviertes y hasta te puedes, convivir más con los profesionales porque tienen más tiempo en comparación con el nacional donde, pues ustedes están ahí en su trabajo y no pueden aceptar tragos, hacer esto, o sea, van a lo que van y punto. Es que son, son plataformas diferentes, o sea, este, lo oficial tiene que ser en base a eliminatoria forzosamente, o sea, lo que rigen en México que es la CODEME, la CONADE, todas esas dependencias de gobierno que rigen el deporte nacional, este, tienen que ser forzosamente bajo eliminatoria. Ahora, en este 2023, nosotros estamos peligrando no calificar al Congreso Nacional y con charros de, ya con campeonatos nacionales, etcétera, etcétera, y si no dimos el ancho, pues por algo fue, pero no, no, no pueden incluirnos si es que quedamos fuera en eliminatoria, nomás porque queremos que nos incluyan, no dimos el ancho, o sea, no, no tuvimos el nivel necesario para llegar a las, al, al, son las finales de nuestro deporte, entonces este, si debe de haber inclusión, yo estoy de acuerdo, tiene que, tenemos que poder participar todos, pero eso es en las eliminatorias, creo yo, ya los nacionales tenemos que brindar el mejor evento que podamos tener con nuestros mejores exponentes. Y digo, siendo un nacional, lo que sea, cualquier equipo, la meta yo creo que es llegar a un nacional y digo, a veces, el espectáculo no es lo que espera el público, ahí es donde la gente no va a los congresos y se empieza, a distanciar un poquito. Y se hace muy largo, Miguel, si tú saliste sorteado la primer semana, ¿cómo te vas a quedar a las finales? Ajá, exacto. Ya no te quedas, cuando, cuando yo era niño, los congresos, que ya llovió, los congresos duraban 15 días, cuando mucho, y este, y si salías sorteado el primer fin de semana, pues te quedabas toda la semana que entra a disfrutar de las finales, pero una persona, por ejemplo, de aquí de California, que le toca la primer semana y las finales es el mes y medio, es imposible estar en el Nacional. Yo en el, en el 2003, en Tepi, cuando teníamos la revista de Lienzo Magazine, me vendió todo el Nacional y yo, aburridísimo, o sea, 30 días, es mucho. Sí, pero ese congreso nos fue muy bien a nosotros. Y sí, estuvo muy, muy, muy tedioso, eran muchísimos días que estuvimos ahí y se hace cansados. Seguimos en lo mismo, somos los deportistas, nosotros nos quedamos el tiempo que sea necesario. Pero el público, el deportista llega solo, lo que tenemos que traer es el público, tenemos que traer audiencia, tenemos que vender butacas, tenemos que vender localidades, entonces, así, cada vez, se nos está yendo más gente de los congresos nacionales porque existen estos otros eventos que te dan la fecha desde un año antes, consumes de tu semana de miércoles a domingo, vas a ver lo que tú quieres ver con el ganado que tú quieres ver y pues, dicen, yo de gastar mis ahorritos en charrería, ¿qué evento agarras? Claro, es más, no vamos lejos, ayer precisamente un pariente, yo soy de San Luis Potosí, me preguntó, oye, y no es de charrería, oye, ¿vienes al nacional? Sí, ¿cuándo? No sé. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Y digo, sin comprometer o sin meter en problemas o expresarnos mal de nuestra Federación Mexicana de Charrería, hoy en día muchos eventos son organizados por Estado, por gobernadores del Estado que no pueden ajustar las fechas tan fácilmente porque ellos se basan a una agenda política de construcción de arena, etcétera, etcétera, que no es tan fácil fijar las fechas con tanto tiempo de anticipación. Como otros torneos millonarios que ya tienes la fecha definida y puedes apartar todo. son plataformas privadas, son eventos privados, no dependen de nadie. Exacto, eso es por eso la PBR tiene tantos logros porque es una empresa privada donde ellos administran como ellos quieran, o sea, acaban de cambiar ellos dos cosas muy grandes. Ahora tienen la media temporada es de equipos, ¿por qué? Y fíjense, lo estaba analizando, bueno, ya tengo meses, pero ayer me di cuenta de algo, estoy yo en la lista de sus correos electrónicos y ellos ya empezaron a vender mercancía de equipos. O sea, lo que ellos están tratando de hacer es establecer lo mismo que se ve en otros deportes. Ah, pues yo soy de Datas o yo soy de Las Chivas, etcétera. Quieren que la gente tenga esa conexión emocional. Hicieron equipos ahora, ¿verdad? Exacto, hicieron su draft, está chingoncísimo todo. Yo lo veo en la competencia en charredilla donde nosotros ya casi tenemos eso. En realidad, algo que me fascinó que hicieron los Herrera de eso, los de los mano a mano y yo entre amistades, no, es que lo tradicional es este, no estás. No, pero sí es lo tradicional, pero no es el futuro. Tienes que darles otro plus a la charrería. Pero si vamos viendo la historia de la charrería, tú sabes mucho más que yo, pero de lo que yo había leído en libros es de que en antemano cuando empezaron era una hacienda contra hacienda. Exactamente. Entonces eso. El origen es ese. Entonces eso sí es lo tradicional o el origen y a la vez pues es más emocionante que la afición vaya y no, pues yo le voy a tal equipo y tú le vas al otro y o sea, es más emocionante. Sí, es más, yo lo veo macho más emocionante que de los otros. Sí, se hacen esa, esa modalidad, esa modalidad, ese esquema, creo que lo empezó Toñote en el pitayo antes, antes que con lo del centenario. Ah, pero eran tres. Pero eran tres. No era uno contra uno. Eran tres y nomás el ganador pasa. ¿Qué pasa con este esquema? Que un equipo que aunque no pueda hacer 400 puntos para clasificarse en los seis finalistas, gane su charreada y se clasifique y hace que las charreadas, charreada por charreada, sea mucho más emocionante porque se llegan a los pasos todavía emocionantes porque de ahí puede pasar uno. Del otro modo, si tienen 280 puntos antes del paso en un esquema normal o tradicional de los torneos, pues están muertos los tres. Ya sabes que no van a pasar. La gente hasta se va. No, y ni vamos lejos. O sea, nosotros que sabemos de esto, sabes de que pues a ustedes aquí en Estados Unidos el promedio para decir una charrea de 300 es tienes que entrar alrededor con 130, 150, por decirlo. Cuando menos. Sí, cuando menos. Ustedes ya en los profesionales es de 160, 100, por decir que 190, algo así. Porque, o sea, profesionales yo lo digo de 400. Tienen que tener. Pero si ya ves que la terna va mal o que vaya en la primera manera y dices, pues ya, ya qué. Está perdido. ¿Qué es lo que pasa ahora con la triple? Ahora con la triple ya si metes una cala regular y metes un pial, desde los piales ya vas casi perdido. Porque ya la verdad no hay margen de error ya. Los nuevos exponentes de nuestro deporte, las nuevas estrellas de nuestro deporte tienen cero margen de error, o sea, tienen un porcentaje grandísimo de efectividad que te orillan a no fallar nada. Antes, antes, te hablo de una década o a lo mejor década y media atrás, ganaba el que lograra concretar más suertes. Ahora, pierde el que falle alguna. Entonces, se ha hecho, por eso es que la triple A corre peligro, creo yo, porque cada vez somos menos. Y digo somos porque yo estoy ahí ya por, a lo mejor, por nombre o por tradición, pero ya mi rendimiento a lo mejor no es tan, tan estable como el de Chiringas o el de Quique Jiménez, pero no hay los suficientes deportistas con ese rendimiento para mantener viva una triple A. O sea, tú por ejemplo, si eres un inversionista que quieres hacer un equipo de ese nivel, ¿a quién vas a contratar? O sea, si Chiringas está contratado, si Quique Jiménez está contratado, si Enrique Ramírez está contratado, Quique Jiménez, Quique Ramírez, las personas que tienen ese rendimiento, habrá cinco o seis charros, pero y de ahí es más. ¿Con qué vas a hacer tú un equipo para hacerles competencia? Sí, sí. O sea, en la triple A, dentro de la triple que somos 10, 12, hay diferencia de nivel. Entonces, yo una vez platicándolo con Toñote, se tiene que regular en algún modo, digo yo voy de salida, es nada más una opinión para futuro de ese espectáculo, cómo se regula el polo, cómo se regula el team roping, una lazada en team roping, no sé exactamente cómo son los números, pero Charistics, Charistics lo tenía, si llegaste a jugar en su plataforma, te daban, en todos los deportes existe, un tope salarial, en el polo. Cantidad de jugadores, ciertas fechas. Sí, haz de cuenta que voy a hablar al aire, me puedo equivocar en el número, pero en el polo el deportista como chiringas, por así decirlo, si lo traspasamos al polo, tiene un número 10 y tú tienes 50 para hacer tu equipo y ocupas 9 jugadores, no puedes meter puros chiringas, o sea, a chiringas le vas a gastar 10 puntos, pero en los otros 10 jugadores tienes que comprar 12 y 13. ¿Qué pasa con esto? Lo transportamos a la charrería que pasó en Charistics, es el ejemplo perfecto que puedo ayudar, tú comprabas a chiringas en sus tres suertes y él te costaba 12 mil te acabas de lo que te daban 12 mil a pie y 12 mil a caballo, ¿qué pasaba? Que transportándolo a RG2 hoy en día no podías acompañarlo con el abuelo coleando con mi compadre Chuy Aceves y con mi hija Chuyín Aceves porque ellos son 10, 11, no te alcanzaba el presupuesto de los 100 mil para acompañar a Chiringas. ¿Qué pasa con esto? Que Chiringas te va a meter 7, 8, 9 lazos por charreada pero sus coleyadores van a fallar 2, 3 colas, los jinetes se van a caer, sus terneadores no van a echar las ternas de 90 puntos que eso lo va a mantener a ese equipo en 360, 370. Un equipo que contrate puros cincos va a andar en 360, 370. Un equipo que le juegue a uno de 12 y a otros de 4, 5 van a andar en 360, 370. Hay mayor competitividad en los torneos que es lo que está pasando ahora. Ahora, por ejemplo, para mi gusto, tres potrillos y RG2 son los rivales más fuertes, son los que se están llevando todo el dinero. Entonces va a llegar un punto que el inversionista va a decir, pues si no puedo contratar uno de ellos mejor me voy a ir a la doble. Mejor me voy a ir a la doble. Ya vemos muchos deportistas intermedios que en la doble no nos van a agarrar. O sea, no nos dejan entrar la doble por prestigio, por lo que tú quieras y ya no vamos a dar el rendimiento de allá. Entonces, inclusive para chiringas y para Kiki o esos deportistas, si la triple se llega a acabar, ¿qué va a pasar en la doble? Los equipos de la doble por eso se hicieron doble A porque no quieren participar con nosotros. Y al momento que los agarren tampoco los de la doble van a querer echar a con ellos. Va a ser la misma. Entonces, creo yo que si se tenga que hacer un esquema similar, en el fútbol americano es tope salarial, en el polo, en el team roping son números en base a tu rendimiento. En el team roping, si los mejores llevan 10, no puede lanzar un 10 con un 10. Lo que se dio cuenta la MLB en el béisbol donde los yinkis la cantidad de dinero que tenían, pues, ¿quién les va a ganar con todo ese dinero? Esa cantidad. ¿Qué pasaría que alguien o el dueño de RG2 o la familia Fernández diga, ¿sabes qué? Este año quiero quedar campeón nacional y los voy a contratar a todos, aunque no hagan nada. Me voy a llevar a Enrique Ramírez, a Enrique Ramírez Junior, a Kiki Jiménez, a Chiringas, a todos los que tengan ese rendimiento a mi equipo para que no me puedan ganar con nada. No hay límite. Nadie lo regula. Nadie se los puede impedir. Sí, es por donde si se ocupa una empresa así privada que haga eso, así como la estación de PBR, donde ellos sí pueden poner sus reglas irregular dentro de X cantidad de equipos participantes. Bueno, pero creo que en temas oficiales también se puede hacer. O sea, por ejemplo, Federación, yo creo que pudiera adoptar un esquema así. Sí, claro, y debería. De decir, ¿sabes qué? Tú tienes así como reguló a todos los charros cuando hicieron que el Congreso doble y triple, que tú traes dos charros triple, yo te paso para la triple. Entonces, puede regular en ese sentido. Que se diseñe un esquema y la verdad que el de charristics ya está ahí. el tema del rendimiento de cada charro está en base a su promedio, a su rendimiento de no sé cuántos años a la fecha. Se ha utilizado, creo, en temas de federación ese promedio y nada más es, creo yo, catalogar a cada deportista y decirle, tú eres un 12, tú eres un 10, tú eres un... Y tienes tantos puntos tú, dueño de un equipo, para ser tu equipo. No puedes pasarte de ahí. Y en realidad no está difícil, o sea, las hojas de calificación ahora con la tecnología le puedes tomar una foto y lo puedes transmitir a un exalúm donde te hace todas las calculaciones. Es más, yo ahorita estoy por terminar, yo lo había platicado en diferentes podcasts, hice de nuevo una hoja de calificación pero totalmente digital donde hay todos los formularios y ahora los jueces o los aportadores nomás tienen que pichar el botón, poner el número, la sumas automáticamente y otro proyecto que traigo que va a ser complicado pero sí sé que se puede es por medio de la página de charrotalk.com ya acabándose una charreada en las hojas de calificación la mandas digitalmente a la página en el lado detrás de la página de internet está el Excel, te agarra toda la suma y en 10, 15 minutos te coge de 5 a 15 minutos ya te tiene todas las estadísticas, todo automático. Yo no sé cómo se lo estoy buscando alguien que me lo pueda contratar, sí sé que se puede hacer nomás que está complicado y así con las hojas ahorita de escribir a mano no se puede, está muy complicado. Pero está complicado para ti ahorita que estás queriendo empezar con esa idea pero te aseguro que hay empresas que tú los contratas sin ningún problema. Y estaría muy chingado pues ya tienes tu rendimiento y estadísticas y todo eso. Exactamente, ese es el proceso donde yo estoy donde ando. Tú quieres llegar allá. Sí, 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 ese es el plan y es lo que se va a lograr. Pero por ejemplo no quiero echarle tanto a Federación digo porque aparte de que hay mucha amistad de por medio no quiero nada más atacar a Federación pero cualquier organismo que quiera hacer o cualquier plataforma que quiera hacer una charrería así como te la platico puede contratar a... Sí, exacto. N números de empresas que le pueden llevar esas estadísticas y los promedios de cada quien van variando. Aparte que creo yo que fomente muchísimo la oportunidad a nuevos valores a gente que no está todavía dentro de las estadísticas. Por ejemplo Juanito Cervantes si lo conoces, ¿verdad? Juan Cervantes cuando estábamos en Triana necesitábamos por ahí un refuerzo en colas pero por pláticas con los propietarios teníamos que especular un poquito con la persona que entrara ahí. Yo a Pestañas en Paz Descanse le dije ¿sabe qué? Hay un muchachito en Aguascalientes que colea muy bien y nadie lo conoce todavía puede ser que con poco presupuesto lo invitemos acá a él le va a atraer a favorecer este compartir el lienzo con nosotros etcétera, etcétera que es lo que pudiera pasar ahora con con este esquema que te platico yo que si el dueño de chiringas o bueno el dueño de la carta de chiringas no le da para contratar a Jesús Aceves o al abuelo que son los que colean ahorita con él busque nuevos valores que no estén cotizados que no estén ya estipulados con un número 10 y que tengan una buena calidad entonces vamos a tener que rascar de la charrería amateur para brincarla para acá porque el número no nos va a dar está una película muy famosa con este creo que es Brad Pitt no me acuerdo la de béisbol la de béisbol por los números exacto donde está donde está un gordito que sabe muchas veces y has de cuenta que estadístico 100% o sea para los que no han visto esa película no me acuerdo creo que se llama Hardball pero no me acuerdo aquí voy a poner una foto Moneyball Moneyball esa es la película y lo platico aunque ustedes ya la vieron para la gente que no la ha visto básicamente no me acuerdo en qué año y el equipo eran de los Oakland A's si donde básicamente tenían una trayectoria malísima una racha malísima donde creo que hasta había un muchacho pues saca estadísticas bien chingones y dice no pues debemos contratar a tal para tener un buen nivel deportivo oye pero es que fulano de tal no es nadie pero se envasa y le podemos pagar menos se envasa él llega a primera base cada que batea pero oye pero no es nadie pero se envasa o sea en cuanto a números tuvo creo creo que fue un libro que lo escribió alguien el esquema ese del del muchacho este que entró a trabajar el del gordito gordito era él se basó a un libro que escribieron de pura estrategia y los scouts los famosos scouts del béisbol estaban en contra completamente que un número no podía sustituir lo que un scout veía lo que un scout sentía siempre el romanticismo de los deportes pero al fin y al cabo les funcionó por lo menos esa temporada y rompieron un récord de más victorias consecutivas y hasta la fecha de ese récord existe existe ese récord este entonces si existe en los deportes algo romántico algo tradicional pero los números yo creo que son los que basan en el universo los números no mienten y ahorita estamos en un punto y lo está platicando alguien ya o la charrea se va en grande o se va a acabar porque si hay mucha gente a lo mejor no está en pro de lo que estoy diciendo pero si está creciendo más y más participantes pero no afición no entonces tú puedes tener una infinidad de participantes pero si no hay afición ¿cuál es el chiste? no ninguno ninguno lo primero que tenemos que hacer hablando de la charrería quitando quitando que a mí me gusta colear que a mí me gusta pialar pues a mí me gusta pialar también pero pues no tengo el rendimiento para ser un pialador de esa categoría lo primero que tenemos que hacer es llenar los escenarios yo no me puedo sentar con ninguna marca que me apoye si no tengo un escenario lleno no tengo nada que ofrecer puedo decir pues es que tengo dos o tres deportistas que te van a meter todos los piales y todas las manganas sí está muy bien pero cuántas cuántas si soy una empresa de aguas cuántas aguas se van a tomar esos deportistas a mí lo que me interesa es que esos deportistas me llenen me llenen lienzos con 10 12 15 20 mil personas para yo sí vender 20 mil botellas de agua es precisamente que al inicio del podcast les pregunto de su trayectoria para la gente de la afición de afuera que no conoce se puede relacionar porque por ejemplo estamos platicando el otro día si a lo mejor tú conoces a un peca nosotros conocemos a un peca pero una persona afuera quien chingados es peca o sea si me explico o sea todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta y al final del día las empresas no les importa lo que es ellos quieren números porque es negocio ese es su deporte los números y eso es algo que tenemos que empezar a entender más y practicarlo si es que lo queremos llegar ahí verdad a nivel muy profesional si queremos que la charrería llegue a ese nivel porque a lo mejor lo queremos hablo hablo en plural porque pues la charrería hacemos todos y a lo mejor el objetivo de los órganos que nos rigen es mantenerla como un deporte tradicional como un canal mexicano como un hobby como como algo una práctica si como como algo romántico de México que también es válido como icono de México la charrería que también es válido si así se quiere mantener bueno pues así que se mantenga pero si el objetivo es migrarlo a lo que hemos estado platicando aquí en esta mesa se tiene que hacer así forzosamente lo que tenemos que hacer es ver la manera de diseñar el mejor espectáculo para que la gente vaya si y aparte de eso los iconos de lo que es México es el sombrero el tequila o sea son objetos que nosotros somos parte gran parte o sea la charrería no es un deporte es un estilo de vida que hasta tiene su deporte sí claro entonces sí es muy importante que los tradicionistas entiendan eso o sea ustedes sí pueden seguir practicando charrería o sea y la sigue la sigue practicando la verdad es que la triple no les impide nada sí sí claro al contrario como dijiste tú te da una ilusión de poder llegar a una meta entonces sí es complicado el tema pero sí algo necesita pasar para poder mantener esto en vivo sí claro sí sí porque sí por lo menos allá en México la triple A se está viendo este 2023 muy muy apagado está muy apagado o sea ahorita todo lo que es mayo y junio está muerto eventos de eventos cosa que no había pasado nunca en la charrería triple este año si ya la doble A y la doble la doble A plus charrean hasta cada ocho minutos tienen dos eventos por semana pero pero la triple sí está sí está muy lenta este año estaba yo viendo el estatal anoche de Zacatecas muerto el lienzo bueno pero son estatales al fin y al cabo ahí es la inclusión esa que decimos ahí es la oportunidad de todos para ir a un congreso hay todo el nivel de charrería ahí eso eso es normal eso eso tiene que pasar es un filtro pero el tema son los torneos privados que antes eran triples ahora ya no son triples ahora son dobles y doble plus a ver platica más de eso cuál es para la gente que no no han surgido n cantidad de torneos desde bueno el millonario empezó siendo triple y ya tiene una fase doble que es que empieza con una semana antes este viéndolo desde el punto de vista de un un inversionista tú por ejemplo si contratas a esos deportistas que hemos venido mencionando te va a costar tanto dinero y los premios son tanto alguien que le gire un poquito la piedra va a decir oye pues los premios a la doble son muy similares y mi costo de operación es el 10% entonces yo en lugar de tratar de contratar a un deportista de ese nivel que me va a costar muchísimo dinero quitárselo a otro inversionista le bajo de nivel y ando en la cresta de la ola de la doble con una inversión mucho más pequeña y los premios muy similares si viéndolo desde el punto de vista económico lo que decimos los números no mienten es bueno solamente necesito ser yo alguien muy 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 romántico de la charrería para decir no yo quiero estar allá porque los números me dicen que me baje para acá eso es lo que la lógica me dice para qué le voy a gastar tanto si acá abajo los premios son iguales el primer torneo que tenemos en el año es en Arandas es el primer torneo y no compiten en la misma categoría pero hay dobles y hay triples las inscripciones son mucho más elevadas las de los triples que la de los dobles las nóminas no te quiero ni platicar y pues todo lo que rodea un equipo triple A y el primer lugar ganó lo mismo pero los premios son los mismos el que ganó la doble ganó exactamente el mismo premio que el que ganó la triple no sé si es el millonario por así decirlo gana muy parecido al doble que el de la triple y son bastantes equipos en doble y la diferencia de inscripciones y de nóminas es bastante del cielo a la tierra entonces si no si no buscamos un esquema que la triple sea más competida o sea que se reparta los premios y pueda haber más volumen de equipos ahí pues prácticamente creo yo que va a desaparecer bueno vamos a comer un poquito el tema políticamente sí un tema que la gente siempre quiere saber es de accidentes ¿qué accidentes has tenido? accidentes accidentes ahorita ayer mira el dedo me lo corté no charreando no charreando nomás agarrando unos pedacitos de madera que me corté digo hay muchos riesgos graves graves caídas arreando enjineteando una vez sí un toro me golpeó aquí en la boca un completo en la laguna un torito que no reparó uno de esos becerritos que meten ahí grandecitos el que no reparó dije ah ese échamelo no pues cuando yo sí reparó pues pesaba 40 kilos y me dio en la boca y este puntadas en la boca y todo así y ahí mismo en la laguna el dedo quebrado bueno aquí esta parte de aquí sí me quebró completo a una semana del estatal una semana del estatal y no quisieron en cambio los otros equipos que el estatal que fuera a fuerzas en esa fecha y bueno dijo bueno vamos a topar después y nomás ternie ternie con el dedo quebrado con el dedo quebrado así ternie no pude manganar le dije ¿sabes qué? no puedo manganar ya no puedo el dedo ni moverlo y aún así ganamos el estatal y este ¿recuerdas en qué año? no pues cuando Charabey hace 6-7 años 2017 por ahí yo creo 16-17 y una operación de hombro nada más pero yo creo que por desgaste de tanto florear de chiquillo antes de ir de chiquillo floreamos todo el día y ya después nomás nos metemos a manganar y se acabó la acción es lo único que tengo de accidentes ahora la razón por la pregunta es por la lesión que tuviste es que mucha gente que hay que esto y que el otro y creo que sí lo aclaraste con Ale Cazas en un minuto con aclaraste pero es que ya la charrería ya hemos llegado a un punto donde es atletismo son atletas yo ya no los veo como charros o sea obviamente sí claro pero para mí ya son atletas ustedes de ese nivel entonces como esto es para seguir fomentando la charrería y darle luz para la afición de afuera que a lo mejor tengan interés pues que vayan agarrando esos valores y vamos eliminando poco a poco el estereotipo que se crió en la época del cine mexicano que de puro borracho y que hasta el otro pero platica de lo que te sucedió bueno a mí es la lesión más grave que he tenido como bien comenta Miguel o sea a través de de todos estos años ha charreado uno quebrado en un dedo machucado sin uñas muertones desgarres eso la verdad es el el pan nuestro de cada día el charrear lastimado bueno es el pan nuestro de cada día quemado y todas esas cosas es más raro cuando charreas completamente sano que no te duela nada casi siempre estás dolido de algo pero hay de lesiones a lesiones como esa que comentas tú en un campeonato del millón un torneo del millón ahí en el pitayo cargando mi bote de sojas ni siquiera charreando quise cargar el bote de sojas con una muy mala técnica se me dislocaron dos vértebras lumbares y se me salieron los discos se me herniaron este me apretaron los nervios los músculos alrededor de la columna se contracturan y quedas chueco quedas completamente chueco hice toda la lucha por charrear la final fue para fue cargando mi bote para charrear una final del millón y no pude este y fue una tristeza muy grande para mí no poder charrear la final del millón pero al otro día mi preocupación era olvídate charrear caminar no pude caminar al siguiente día nada a gatas vulgarmente hablando a gatas tuve que salir del hotel a subirme a la camioneta mi señora mi señora me manejo a guadalajara duré 15 días sin poder caminar con inyecciones de dexametasona de B12 el cirujano nada más esperando a que se me desinflara el neurocirujano a que se me desinflamara todo para ponerme una prótesis o sea si 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 dejé a un lado la charrería por el caminar mi la preocupación era otra y luego físicamente como si no puedes caminar como vas a charrear imposible en esos momentos dices no me importa no charrearlo yo lo que quiero es tener una vida normal mis hijos chicos no lo voy a poder cargar gracias a Dios surgió por ahí una medicina alternativa un quiropráctico que la verdad me ayudó muchísimo hasta la fecha es la terapia que yo llevo ahorita tengo de esas perdón de esas bandas ¿cómo se llaman? ¿quién es? ¿quién es? es esas que se pegan todas las charreadas este y hasta la fecha camina medio chaco todo sí a veces sí a veces sí estoy más más chueco que en otras ocasiones pero este yo creo que todas estas lesiones la mayoría de las lesiones que hemos venido sufriendo los charros ha sido por eso que comentaste tú la charrería cuando a mí me la enseñaron era de puro valor era lo tienes que hacer así lo tienes que hacer así porque digo yo y no te puedes rajar aunque vayas perdido te tienes que matar ahí pero no rajarte oye pero ¿cómo le hago? tú nomás las jineteas tú nomás metes las manos y te echas para atrás y apriétate o sea nadie no había técnicas antes nomás métele olvídate de una técnica de calentamiento una técnica de prepararte antes para una jineteada no había ni no te enseñaban ni técnicas para jinetear de una manera adecuada menos para prepararte antes de menos para prepararte un músculo que está previamente calentado y previamente estirado rebota no se rompe flexible entonces es es una cultura que hasta hoy en día tú no ves ningún charro calentar de no ser de no ser los jinetes los jinetes de no ser jinetes pues sí porque ellos están más propensos a una lesión pero tú no ves un coleador calentar por ejemplo y yo tengo una lesión aquí de músculos en las costillas por no calentar coleando coleando cuando todo sale bien no hay ningún problema pero tienes que calentar para cuando las cosas no salgan del todo bien y tengas que hacer un esfuerzo diferente una postura diferente que no que vaya muy lejana de una postura natural que es cuando te lastimas no tenemos esa cultura todavía habrá quien lo haga pero no no nos vemos todavía nosotros mismos como deportistas y esa es esa es parte del podcast de también tratar de eliminar ese estereotipo y hacer ese cambio a atletismo y compartir estos detalles sí mientras te prepares con tiempo y tengas una rutina lógicamente vas a llegar a la charreada en buenas condiciones cuando no haces nada al momento todo te duele y todo está muy y eso es como un caballo exactamente tú sacas un caballo que tiene un mes en la caballeriza sin trabajar sin nada el caballo no va a trabajar como debe de se va a lastimar te vas a pelear con él el caballo no va a alcanzar ni el toro va a reparar etcétera alimentado y ejercitado va a trabajar sin ningún problema y lejos de un riesgo de una lesión o sea precisamente por eso los caballos se calientan antes de la charreada y los colegados se calientan precisamente por eso nosotros los calentamos y no calentamos nosotros y debería ser el revés primero nosotros y luego los caballos por lo menos tener la misma idea que tenemos de calentar nuestros caballos calentarnos aunque sea estiramientos si lo que sea ahora con las redes sociales te puedes seguir a cualquier deportista cualquier terapeuta que te da muchísimas herramientas para calentar para que no llegues a una lesión yo de hecho muchos ejercicios que hago en la noche antes de dormir y temprano son en redes sociales en redes sociales ahí los he agarrado en los dos deportes si se conoce se sabe que los basquetbolistas llegan desde las 10 de la mañana aunque el partido es a las 5 y hacen ejercicio calientan algo juegan pero sabes por qué porque los basquetbolistas futbolistas béisbolistas todos tienen una persona que el club contrata para enseñarlos a hacer eso y necesitamos empezar a hacer eso exactamente si el basquetbolista se lo dejaran a su voluntad a su decisión te aseguro que hubiera muchos que no lo hicieran claro entonces la persona que contratan en el club para que haga eso los obligan a hacer eso entonces aquí es el que se quiera cuidar y el que no se quiera cuidar vámonos a mí se me hizo excelente idea de los Herrera cuando hicieron el primer charro de cero los masajistas y todo así debe de ser y este ayer platicando con Arturo Ibarra estamos platicando de las estadísticas pues es lo mismo los equipos tienen que contratar a una persona que nomás se dedica a eso no tiene que ser una persona del charro o sea al contrario debe ser una persona que sabe que te enseñe que te enseñe y que ya tiene su carrera y ya sabe de eso yo he recurrido hasta aplicaciones del teléfono hay aplicaciones de yoga y aplicaciones de acondicionamiento físico ahí estás te marca en 3, 2, 1 abdominales y hay 20 abdominales ya estás y luego pita dejas de hacer los abdominales y te cambian de ejercicio descansas pero en aplicaciones de estas pero eso es para mí que generé un interés a base de una lesión que tuve si a mí no me doliera nada yo no recurro y charreando no lo voy a hacer entonces cual debería si hacerlo para ser más atletas si sería muy conveniente que existiera una persona que te obligara por lo menos de principio que te obligara a hacerlo digo así como los eventos oficiales que te rigen el pulso que te dan una checada digo a lo mejor también iniciar oye pues también está dentro que calientes para que llegues viene en forma a la competencia me encantaría de manera personal que hubiera antidoping también los nacionales me encantaría pero sabes que si nos quejamos mucho de federación yo viéndome como federativo una es imposible darle gusto a todo el mundo oh sí claro claro y creo yo que también la federación las administraciones de la federación han estado de manos atadas porque son cuatro años los que les dejan y el que viene no le da continuidad a nada si sale un proyecto no le pueden dar continuidad aunque sea un buen proyecto no le dan continuidad ellos vienen con ideas propias y con proyectos propios que migran inmediatamente pasó cuando Sky o sea Sky pasaba en el Congreso Nacional por Sky los primeros años era gratuito sin finalidad de lucro y después hubo tanta audiencia bendito sea Dios que era pay per view o sea los últimos años fue pay per view y se vendía pero se acabó esa administración vienen otras no les interesa el tema de la difusión vienen con ideas a lo mejor más tradicionalistas y nos seguimos estancando entonces no es tanto tema de federación sino de que es creo yo que es muy complicado darle seguimiento a un buen proyecto si es por eso lo beneficial de una empresa privada o sea la MLB la NFL como comentaba millonario si exactamente es una empresa particular que ellos toman sus decisiones el millonario yo creo que tiene 20 años una cosa así siendo el campeonato millonario y ellos las modificaciones que tienen que hacerlo aparte de federación que tienen que hacer lo hacen al año siguiente tienen un software ahí para las escaramuzas buenísimo que lo debería de adoptar nuestra charrería oficial pero este eso es porque como dices tú es el mismo patronato es la misma administración año con año o sea la idea que surge le dan continuidad es muy complicado ocupamos ideas diferentes de cada persona si ocupamos lo privado pues lo privado siempre va a tener mucho más fuerza que lo oficial creo yo en cuanto a los en cuanto a los deportes que amamos esto tanto que queremos preservarlo y mejorarlo no y como dices tú el tema de federación como es gobierno hay muchas regulaciones estatales de CODEME de CONADE tienen las manos atadas en muchas ideas que puedan tener ellos como lo que platicamos hace ratito si si este año por ejemplo el gobierno de San Luis Potosí va a organizar el campeonato nacional y ellos tienen una agenda yo como federación no puedo decirle a mi afición cuándo va a ser el congreso nacional porque estoy esperando que el gobierno del estado me diga cuándo cuándo son las fechas que ellos tienen programadas y el nacional es en cinco o seis meses ya deberíamos saber puede ser en octubre o noviembre a quien le echamos la culpa y federación no puede hacer nada las manos atadas por gobierno del estado o sea no es culpa de federación no es culpa de federación en la absoluta hay ciertas cosas que ellos pueden encontrar y cosas que no así es y yo pienso que es lo que pasó con la PBR donde dijeron pues ustedes tienen su sistema de político mejor hacemos nosotros y les ha funcionado sí claro fenomenalmente y han sabido explotar sus estrellas en la PBR por ejemplo los toros exacto hasta los toros tienen su ranking y todo sí gana un millón de dólares se me hace el mejor toro del año una cosa así a mí me tocó la última vez que fui a las national finals no me ha tocado ir a la PBR porque casi siempre son en octubre noviembre y se junta con los congresos y la NFR es en diciembre y me tocó que entré al hotel ahí en Las Vegas y en el casino estaba un corral con un toro ahí con Bush Walker estaba durmiendo ahí o sea la gente llegaba y se tomaba fotos con el toro con un toro o sea están explotando al máximo todo lo que tienen todo lo que se puede explotar en el deporte basado en eso en la hoja de calificación que hice en la caja de caballo al lado del suplente en la caja donde está el suplente puse yo para poner el nombre del caballo Piales los nombres de las yeguas de Piales porque ya ves las limonas las clásicas las pitayas todo eso se puede las tóxicas las tóxicas exacto o sea y a lo mejor el ganador no tiene nombre pero que importa vamos a ponerle un nombre tres meses para darle publicidad y vamos a levantar por supuesto eso es otro gran problema que muchos de los activistas dicen que es crueldad al animal pero no entienden el amor y la pasión que tenemos por los caballos yo creo la verdad espero no meterme en camisa de once varas los muchos de esos ambientalistas no conocen del animal no saben nada digo hay algunas tradiciones que a mi gusto personal son un poquito más grotescas que la charrería con todo con todo el respeto pero yo no puedo pelearme con ellas aunque no me guste porque no sé lo que lo que ellos hacen en pro del animal lo que sientan en alguna ocasión vi una entrevista de Enrique Ponce del torero que dijo piensan que están salvando el toro de Lidia pero en realidad lo están aniquilando el toro de Lidia para desarrollar el peso ese de 500 kilos necesita unos 5 o 6 años de edad la carne de un toro de 4 años ya no es una carne favorable para comer es difícil comercializarla su alimentación no es más que desacate el toro de Lidia es muy difícil de manejarlo entonces si no lo estoy criando para lidiarlo porque lo voy a criar para engordarlo si me va a causar muchísimos problemas su costo a los 4 años se me va a elevar hasta las nubes no me es negocio entonces si el toro de Lidia no se lidia se va a extinguir lo creo lo creo lo creo la verdad al 100% porque no hay no tiene otro objetivo yo soy muy fan de la taromaquia y este lo he estudiado mucho en Portugal en 2013 si no mal recuerdo lo hicieron ilegal que pasó tres años después no se dieron cuenta del derrame económico la importancia de la economía que tenía en tres años yo estaba leyendo unos estudios los activistas en tres años ya no tenían trabajo y no se daban porque pues que pasó no entendían ok quitas una práctica cultural estás afectando el ganadero el animal artesanos artesanos el alimento las máquinas que se usan para trabajar es un círculo grandísimo las impresiones de los boletos exacto o sea todo cosas hasta por decir una comprensión al cáncer desde el laboratorio donde están haciendo estudios a la persona que está limpiando en la noche todos esos trabajos desaparecen lo mismo con la tarmaquia y lo que también podría pasar con la charrería donde no estás causando más problemas más daño más daño y ahora los activistas es una hipocresía dices que estás tratando de proteger al animal pero se va a quedar extinto no sirve para ninguna otra cosa yo quisiera saber cuántas de esas personas saben que come un caballo cuánto vale la alimentación y el mantenimiento de un caballo a la semana al mes o sea no tienen idea de lo que se invierte ellos ellos ven que nos montamos aquí en los caballos y andamos corriendo arriba de ellos y dicen explotación animal es abuso pero no saben de las dos horas que andamos arriba de ellos cuánto tiempo los cuidamos nosotros son años años ahora si vamos a lo de ellos lo emocional oye los caballos son parte de nuestra familia cuántos hombres no han llorado cuando se les quiebra un caballo si hay una conexión especial entre un jinete y un caballo claro me imagino que es la misma conexión que un entrenador de perros con los perros claro que este que los del circo por ejemplo que pasó con todos los animales del circo que quitaron allá en México se murieron todos todos de hambre en las peores circunstancias pues lo que está pasando ahorita en México con la plaza de México que está cerrada está cerrada vas a ver en 3-4 años se van a dar cuenta y lo mismo que pasó en Portugal ya después de pasar unos 3-4 años ahora está en su constitución toda la falta de trabajo ahora ya está protegida al 100% la tanuaquia en Portugal porque se dieron cuenta del arremio económico por eso es la importancia de estas conversaciones para que la gente entiende la importancia que no solo es abuso ni mal en mi opinión personal hablando de mí y de mi familia los caballos han sido parte de nuestra familia sí claro o sea por nombre este fulano sutano este es el de mi hija el hijo del fulano llegó y tiene tantos potrillos el pecas un caballo un caballo que se ha hecho famoso junto conmigo lo montó mi señora ahora que la invitaron a la escaramuza lo monto yo lo montan mis hijos o sea es parte de nuestra familia cuando ese animal se vaya se muera nosotros nos vamos a entristecer por supuesto que nos vamos a entristecer de que se muera el caballo ¿por qué? porque desarrollas un lazo con él y desarrollas muchísimo cariño o sea el trabajo que hacemos juntos no pasa en vano se forja una amistad se forja un lazo personal entre el animal ahorita que estamos en la manga que estamos platicando del potrillo ese palomino o sea la conexión que tú tienes te acuerdas de este tal caballo si le dije a mi esposa es el damasco de tal caballo no es como que un caballo más y vámonos a lo mejor gente que lucha por los derechos de los animales si le gana al propietario y se lo quitan pero ese caballo se va a morir y nadie lo va a querer como lo quería al que se lo quitaron si es que ellos ven aquí ellos ven aquí nos ven las espuelas nos ven las cuartas colgadas en la montura tras de eso el caballo come sábados domingos días estribos llueva truena todos los días tienes el cuidado ¿cuál es un lema famoso de la charrería? los caballos comen primero antes que no sí, claro entonces algo que hizo muy padre la PBR que tienen una campaña están haciendo clips en los reels en Instagram el que está más explotado ahorita tiene millones de vistas es donde dice la señora mira este es un tal toro se llama así como esto y en cada clip de esos explica no se le amarran los testículos en lo absoluto reparan por esta razón y esto y que el otro o sea va en detalle y lo más padre son todos los comentarios todos los yo sabiendo yo pensé que era diferente sí exacto todos son más de la última vez que son más de 300 comentarios de eso ah no sabía a mí me habían platicado tal pero con la red es mala información es la importancia de la información sí la importancia de las redes sociales es una herramienta de educación técnicamente ojalá y algún día ustedes por ejemplo que están directamente relacionados con la información de nuestro deporte hacia toda la afición que nos visitaran que nos visitaran a todos los charros este que nos ven en los lienzos que piensan que nosotros nos subimos nada más un caballo para charrear que nos vieran todos los días el entrenamiento que se llevan que se bañan que se peinan que se les meten suplementos alimenticios que se les cuidan los cascos el lugar donde duermen acondicionado en el sillero donde yo tengo mis monturas hay más medicinas que en mi casa y te la creo o sea yo jamás inyectado un hijo mío o sea de hecho tengo una cierta fobia con las agujas pero a mis caballos les duele algo y les inyecto desinflamatorios analgésicos ¿por qué? porque están a cargo mío o sea yo me hago responsable de ellos y de su bienestar les cambiamos la cama tanto determinado tiempo para que estén a gusto los cascos estén sanos los peinamos los trenzamos quisiera que se dieran de veras una vuelta a toda esa gente que no conoce de este mundo tras bambalinas de lo que ven en las charreadas para que vieran cómo se cuida un caballo es otro proyecto que después de que terminamos eso lo platicamos ya te agarré ventaja sí no ya tengo una lista de cosas que vamos de videos que quiero hacer y tenerlos en YouTube gratis para que la misma gente comparte y se dé cuenta de que ellos mismos se eduquen toda la formación está ahí que no tengan la mala información de lo único que ven por lo menos la gente que ha tenido cierta controversia con la charrería por ese tema de los caballos que se informe y que sepa la realidad de las cosas yo por ejemplo que tengo una relación muy cercana con la paloma con caballos la paloma que se acercaran a ver cómo tienen esos caballos o sea quisiera yo vivir en una caballeriza de esos caballos la verdad y el costo que lleva mantener un caballo en esas condiciones o sea esa familia mi compadre Aldo Ramón trabaja todos los días para que sus caballos estén en esas condiciones que no lo va a hacer otra persona o sea un activista no se lo va a quitar para tenerlo en las mismas condiciones yo pienso que la intención de los activistas es buena pero no la acción no la acción porque no entienden o sea no sé la idea es buena la idea del no abuso no muerte es buena pero hay que ser realistas su corriente se está llevando entre las patas a gente que de veras quiere a esos animales y ve por ellos y por lado de nosotros de charros hasta apenas empezando yo creo que en los últimos 4 o 5 años nos hemos metido más en la capacidad de poder usar las redes sociales como una herramienta positiva informar la realidad de las cosas hora y media creo que tienen cosas que hacer hora y media no tenemos muchas cosas que hacer más que ir a ver esos charros que maltratan animales allá adentro pero este cualquier cosa no no gracias batallamos mucho para juntarnos pero ya que estamos aquí entonces sacar toda la tela ojalá no sea la última vez esperamos que no sea la última ¿dónde los pueden encontrar en Instagram? Inglito Híjole Mique Zamora yo lo pongo aquí a la pantalla ponle porque yo sumo muy pocas cosas a las redes sociales modernízate Miguelón para que sepan la realidad de mi persona no vayan a decir que soy una persona yo te doy clases de redes y que te da clases de inglés ándale ándale ¿te inventaste si dominas bien el inglés? no regules este fui a secundaria preparatoria bilingüe ahí en en mi pueblo natal en Texcoco y de ahí de ahí digo lo básico pues enséñale lo básico lo que no aprendió hello y bye no no pues que más ocupas no más combo one y vámonos recién de que era pecas una vez que fuimos con potríos a Las Vegas ya me dio sueño estábamos jugando ahí blackjack me dio sueño y le dije ya nos vemos ya me voy a dormir no no espérate espérate porque me voy a esperar nada más enséñame cómo se dice coñac con coca y ya te puedes ir yo llego y speak his party sí ah bueno ah bueno vengas ahora sí dame ¿dónde te dicen no? ah bueno tráeme otra con otro así es a ver Pepe ¿cuál es tu Instagram? mi Instagram es doble P Samperio y en red en Facebook estoy como Pepe Samperio Retamosa bueno de nuevo muchísimas gracias por darnos tu tiempo al contrario un episodio muy divertido al contrario gracias a ustedes y pues ojalá que que esto sirva también de información de ideas de progreso las ideas que tengamos buenas denles para adelante las que tengamos malas no nos hagan caso pero pues la idea es opinar para ver si de ahí puede surgir exactamente algo de progreso ¿no? sí sí qué padre qué episodio tan divertido muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a toda la gente que te sigue que que siga apoyándote y que que siga visitando tus redes sociales porque pues pues es eres un un medio de información a la gente que está a veces hasta en contra de nosotros como lo que veníamos platicando sí miguelito y hicimos un instagram live el año pasado creo que sí en pandemia no no porque con el torneo fue en enero con el torneo sí ahí le ayudé con un poquito de la publicidad para el torneo sí sí pero bueno con eso concluimos muchas gracias muchas gracias gracias